¡Vaya mierda de futuro! Como mi rendición, quiero que se entere todo el mundo Hoy me voy de borrachera, hoy me voy con los colegas Levanto el vaso y grito en alto, alto estoy de tener que aguantar Hoy me voy de borrachera, hoy me voy con los colegas Levanto el vaso y grito en alto, alto estoy de tener que aguantar ¡Vaya mierda de futuro! Hoy me voy de borrachera, hoy me voy con los colegas Levanto el vaso y grito en alto, alto estoy de tener que aguantar Hoy me voy de borrachera, hoy me voy con los colegas Levanto el vaso y grito en alto, alto estoy de tener que aguantar Alto estoy de tener que aguantar